Me ha sorprendido ver como en los últimos años ha habido un gran interés acerca de la obra que escribí hace algún tiempo. Me refiero al libro Marcados por la Unción, que relata lo que fue el gran avivamiento ocurrido en la República Dominicana en 1954 con los evangelistas David García y Jaime Cardona. El libro no solamente recoge lo que fueron las incidencias ocurridas con estos dos grandes hombres de Dios, sino que de paso analiza de una manera profunda y en una semblante bien detallada lo que fue la vida, el ministerio del evangelista Luis Urbaez. Realmente fue un tiempo de visitación de la presencia de Dios a la República Dominicana, porque los milagros que allí ocurrieron, que bien se detallan en esta obra, fueron extraordinarios. Lo mismo también pasa con el evangelista Luis Urbaez, un hombre que de la delincuencia el Señor lo saca. Y este hombre, al ver lo que Dios estaba haciendo a través de David García y Jaime Cardona, decide tener ese poder de parte del Señor. Y tenemos que decir que para eso Luis Urbaez pagó un precio alto. Al extremo de que, según las investigaciones, no se sabe cuántas veces Luis Urbaez hizo ayuno de 40 días. Aparte de que se mantenía permanentemente orando, encerrado en clóset, en habitaciones, ayunando periódicamente, ayuno de 5 días, de 7 días, de 10 días, de 15 días, y así sucesivamente, hasta lograr llenarse de ese gran poder. Indiscutiblemente que Luis Urbaez pasó a ser, en la historia, uno de los hombres, diríamos, más juzados por el Señor. Señor, los milagros ocurridos a través de la vida de este hombre, realmente fueron sorprendentes. Y es la demostración de que cuando buscamos a Dios, de todo corazón, el Señor responde. Por eso dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me alegra mucho saber y ver cómo esta obra ha despertado un gran interés en el pueblo de Dios, en los buscadores de la presencia del Espíritu Santo. Pero yo creo que realmente debe haber un deseo porque cada hermano pueda leer este libro. Este libro, en las revisiones que le he hecho, he sentido de igual manera la presencia del Señor y la confirmación de que ha sido una obra guiada por el Espíritu Santo para un despertar en la iglesia de hoy y en los grandes ministerios. Y en aquellos que quieren recibir de parte del Señor una unción grande, una unción poderosa y un despertar en su vida. Actualmente esta obra está disponible en Amazon. Pueden dar un clic a Amazon.com Ahí el libro está disponible en dos versiones, la versión digital y la versión en papel que usted puede solicitarla y Amazon se la envía, envía la copia, le envía un ejemplar de esta obra a la dirección que usted le indique. Le aseguro que será de gran bendición para su vida, que cambiará su ministerio, que dará un giro a lo que usted hasta el día de hoy ha estado haciendo en el Señor. Dios le bendiga y espero recibir noticias de usted, de su experiencia y de su contacto con esta obra que está haciendo de gran bendición. Paz en el Señor.